Hola mi gente bella, es un gusto estar nuevamente con ustedes en otro video más, para este día quiero enseñarte cómo preparar un remedio casero para lo que muchos ahorita quizás estemos pues sufriendo por el frío que se está viviendo, más que nada aquí en México que la temporada de frío está hasta no poder, así que al principio de año pues yo me enfermé, tuve gripe, tos, dolor de garganta y este remedio casero que les voy a enseñar cómo prepararlo me ayudó muchísimo para poder salir de todas esas molestias que yo tenía. Para esta receta solamente vamos a estar utilizando una cucharada sopera de miel de abeja, dos dientes de ajo y solamente un trozo de jengibre. La forma de prepararlo es la siguiente, en una ollita vamos a poner agua suficiente dependiendo de cuantas tazas quieras tomarte, ya sea una, ya sea dos o quieras compartirlo, aquí le vamos a poner los dos dientes de ajo y también el trozo de jengibre, esto lo vamos a dejar hervir a fuego medio durante nueve minutos y una vez que pase este tiempo solamente vamos a servirlo y ya te voy a mostrar lo que continúa. Una vez está escurrido el tiempo solamente le vamos a quitar el ajo, el jengibre y lo vamos a pasar a una taza para endulzarlo a nuestro gusto. Ahora como te dije solamente vamos a endulzar pues en este caso este té que estamos preparando para que nos ayude con los problemas que tengamos, el resfriado, tos, gripe, alguna molestia en la garganta, es muy muy bueno y te va a ayudar muchísimo para lo que te estoy diciendo. El ajo es un excelente antibiótico natural, fortalece el sistema inmunológico y por lo tanto combate la gripe y por supuesto la tos, mientras que el jengibre funciona como un antiinflamatorio y analgésico natural, ayuda a tratar infecciones e inflamación de garganta y si te quedas afónico será de gran beneficio. La forma de tomar este té, este remedio casero es la siguiente, puedes tomar una taza en la mañana y antes de dormir puedes tomarte otra. El tiempo va a depender de cómo te vayas sintiendo, si tú en 4 o 5 días ya te sientes mejor puedes ahora sí que dejar de tomarlo sin ningún problema. Este pues es un remedio casero que te recomiendo porque como te lo dije al principio de año yo empecé con tos, empecé con gripe, dolor de garganta, la verdad si me tumbó por eso precisamente pues no estuve para ustedes, para hacerles recetas de comida, todo esto, porque sí me sentía un poquito indispuesto. Esto me ayudó a poder pues salir de todo eso y ahora quiero compartirlo con ustedes. Una cucharada sopera fue suficiente para poder pues terminar con este té, este remedio que sí se los recomiendo. Yo como les dije a principio de año pues sí tuve esas molestias, gripe, tos, me resfrié y la verdad esto me ayudó a salir y pues de una manera natural y muy rápida. Así que les recomiendo que lo preparen. Vamos a probarlo. Muy muy bueno. Hay que protegernos, hay que taparnos y si alguien de la familia está pasando por esto pues igual hay que hacerles la receta para que se la puedan tomar. Bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado. Si te gustó por favor déjame un like en el vídeo, suscríbanse a mi canal, activando la campanita para que puedan recibir notificaciones. Ayúdenme compartiendo esta receta en sus redes sociales. Cuídenseme mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos en una nueva edición de Easy Cocina Fashion. Hasta la próxima y feliz año 2022.